Música Él nace el 26 de octubre de 1957 Esta cantante, guitarrista, pianista, producer, tremendo músico Agüe nos tiene honor de Papiacuc Evaristo Chong Bominiden, dale clave, no sabrá como dice Música 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 Óptica Antillana, conocí como é óptica o preço para o pueblo Abrir de ya luna para ya viernes De 8 horas de maínta a 10 horas de maínta Y de 2 horas para 6 horas de tarde Y ya sabrá, taja abrir según cita Calla Grande 21, telefón 717-8815-795-8815 Y si bovisa, cubauaca propaganda que tendrá la clave Descuento especial pavo Simplemente campeón Si ya toca y canta con Giovanni Mercera Cuida la salud mental si ya toca un instrumento musical Nos da ofrecer leas de drum, quarta, guitarra, canto y piano Si ya toca bocantica preferi Para más información, just toma contacto conmina 527-4513 Nos da llega de cerca boc Porque desarrollar un conocimiento musical Si ya toca y canta con Giovanni Mercera Sintoniza NOS TV Award Unda Cobota Download NOS app Sea for the App Store of Play Store Y disfruta de NOS programasyon Y transmisionan vivo Completamente gratis Hay a notificación de boletina especial Y queda al tanto de tour lo que ta pasa Paso coscuta de NOS Conta con NOS E canal netamente boneriano NOS TV Ya para más con un año NOS tabibando de un normal nobo Flamingo TV y NOS TV de enquadro Para ayudar a frenar la pandemia aquí Ta queda pone énfasis para todo el ciudadano Que da usa tapaboca en lugares públicos Y sitios que no pueden mantener la distancia social Y aquí mientras tanto NOS no llega la cantidad vacunada Y 85% de NOS poblacion Pesee Viste vos tapaboca Según reglanan existente Es aquí tu mensaje Di Flamingo TV Y NOS TV Herencia ta historia Cultura y naturaleza Nos grande nanta mina palabra Pa contanos dinan vida E barrio na onda na Atlanta Skolco na nabai Trabauco na nasi Y hopimas Ta importante pa nos sanos historia Pasar que nos ta Y un da nos abim Pasina sa Na onda nos mesebai Herencia tanurabo E llave de pasado Y aporta pa futuro Y ata más con aña con nos ta Bibando de un normal Nobo Tapaboca Dissefecta man Tene distancia Y más importante Vacunar Torez aquí Pa ayuda frena E pandemia Cu mundo completo Ta pasando din Nos deseo ta Pa bay back Non boneiro Caminda nos por Recebi bichita A trobe Di turista Nan Pa assina Nos economia Por drai a trobe Pa nos por braza Un ser queri E duna E ca gente humano Y más importante ta Den companiña De nos familia Nan Manera acostumbra Pesee Usa Botapaboca I vai vacunar E saque tu mensaje Di Flamingo TV I NOS TV Share nos website Cubo ser nan Querii Den exterior I la ganan També experienciar Nos programación www.nostevebonera.com Wagnos TV Unna kubota Televidente Artista Começa Ela moveu Rope Aqui na Boneiro Ele está Bibando Actualmente Na Corsol Un Legenda Sigur Sigur E ti Rope De contano Sigur Sigur Cuta Evaristo Chong Aue Noche Den Dale Clave Chong Boa Noche Bo Tei Bo Noche Giovanni Tu Borregueto John Danky Para Vamos Sapa E Para Aceptar Nossi Vida Xion Dane Clave Bu Noche Bote Rope De Contano Sá Bote Un Trajectoria Basta Largo Brother Contanos Chong Contanos Nosso E Programa Aqui Netamente Para Bossa Timbi Boc Noche En Boc Noche Artista Bota Mireta Move Bota Tende DJ Bota Wack Pero Nossi Unda Af Una Laku Misa John Contanos Well Osa E Cosi Misa Mas Estran Més Mi Tava Dane Véj Beklaas Lach Erskouli Anto Matoppa Afrika Vais Kol Prati Palucho Hermann Tava 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 Tento Bleri Palucho Anto Si As Menti Aina Skolbo Més A Lanzali Leib Bain Laki Anto Magus De Koso M Fri Gitarra Rato Escuche Mostran Dos Acord Magus De Cos Mita Vai Turdi A Casi Asi No Comisar Hay Pari Acord Dos Tres Acord Pero Despues El Aba I Toc De Un Banda Fe Y Dos An El Comis To Caba Tengo Real Ma Us Gitarra Ma Gitarra De Centerclass Ma Comis A Comis Sin Nada Tengo Un Banda Tengo 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 Banda Basta Vio Anto Mi Magus Sali Tengo 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 En Kura Anto Wagn Asi Neymar Comisar Banda Cortan Wagn 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 Anto Bossa Tiki Tiki Cosa Drenta Anto Bossa Mas Dia Pasa Mas Verlif Gitarra Despues Tengo Piano Na Club Chinese Para Chinese Anto Mi Tengo Baja Gitarra Na Club Chinese Anto Transfor Para Cortan Riva Piano De Gitarra Piano Te Te Pa Te Ok Ok Asi Asi Abel Ora Kut Tren Tren Futebol Car Kaya Wagn Bossa Posen Dio Dio Amin Taman Lung Play Zener De Misi Asi Mas Sige Mas Sige Mas Sige Mas Sige Pero Bossa Metu Nenem Mas Triminti Mendi Mi Mira Por E Gitarra Metu Wagn Con Etas Tem Metu Ganya Comersa Kubo Pami Hanya Akses Na Instrument Ok Asi Naman Lega O Ma Mi Tien Ma Xope Experiense Mas Iturans For Mem Naboneiro Por E Ample Ma Toca Tem Un Típico Que Tava Tava Pihama Flor De Nos Pueblo Da Max Santiago De Ponto Anto Mateaza Vai Arrubo Con Nen Vai Toca Ok Anto Non Estava Toca També Tain Carlos Santiago Vicente De Garroa Nen Tain Mariachi Narincone Anto Casualidade Duna Come Tava Dormi Tem E Quarto Camino Nen To Guarda Instrument E Fiesta Bonesa Biguela De Man Sonfonia De Man Gita Asina Despe Gai Bossa Bote Vira Grande Man Tain Toca Banda E Promet Banda Como Toca Deno Boneiro Grupo Candela Grupo Candela Ah Si Ok Grupo Candela Cali Toca Fui Am Dira Mi Toca E Dic Cuma Man Toca Kitarra Mi Mestre Porto Cibor Bon Dima Curva Curva Ela Vai Bon Bon Come Come Toca Toca Ya Pone Drama Tain Tem Pone Grupo Candela E Despede Dima Vai Corçol De Great Power A Bim Boneiro Wack Mi Toca Misami Ban Corçol Ok A Vê Corçol Llega Nossa Toca Bones Drama Nossa Vai Dian Cami Ngo Great Power Bossa Graba E Tem O L Pai Si Graba Diferente L Pai As Nos Costas Dicenam Pero Bossa Experiencia Adun An Pude Despede Dima Boneiro Bek Anto Mãe Um Que Toca Comisó Comisó E Comisó Pobre Sala Boneiro Entra Toma Música Na Sério Que Mande Costa Um Que Que Llega Vai Toca Beba Romba Cabe Drume Não Amigo Atras Sim Amigo Aí Busca Um Tibor Tito Nossa Comisá Amigo Calixto Coffee Um Saludo Brother Calixto Coffee Sim Calixto Como Tava 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 Programa Tava Si Si Ok Agora Nós Comeisá Amigo Né Tiki Tiki Despo De Mãe Formou Duas Guitara Gual Nós Toca Rob Camino Amigo Né Nós Toca Hotel Bonero Flamingo Beach Nós Toca La Anja Um Montone Camino Pero Despo De Mãe Se Reconocí Por Ruy Lugo De Nó Sabino Anto Nós Formou Trio Gual Trio E Nós Chega De Chile Peru Panamá Com Venezuela Amigo De Fundo Lugo Com Marcia Marten Mas Despediei Que Bonero Bonero Não Estava Tão Malo Mas Viva De Música Bonero Em Aquele Tempo É Coito Tá Difícil E Eu Corsal Brother Tocamento A Dala De Você Que Mende Cubou Tur Dia Pero É Bo Só Bo Só Me Só Sim Ok Pero Tinha temporada Eu Estava Viva Lomboneiro Ano 87 Estava Estava Viva Viva Corsal Toursal Toursal Mas Foi Um Ano Pero Aquele Entónces A Lenta Tava Que Tava Boa Instrumenta Tava Tava Segura Um Entón De Viva 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 Tava E Que Ná Viva Temporada Pouco Renda Tinha Tava Tava Tocca Não Só Abuel Tava Tocca Praticamente Tô Día Envia Dós Três Viva Quatro Viva Viva Pá Día Ok E Você Márcio Obvi Travesura Dentro Comendo Obvi Travesura Més Porque Me Contava Um Travesura Tem que Sentido Chão Não Explicado Tava Tocca Por E Fim Anha Começa Tava Sali Día 31 E Día 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 Prome Margar Dos Três Hora Tá Cuenta Colagar Quatro Cinco Seis Camisas De No Autos Do Colonia Cabe Tocca Camisa Sigue Corre Así. Ok, ok. Ahora, cuando me tocó en bolquias, tirando mi tiro para la gara, me tocó en el casino. Me empiega, el tráfico te pegó. Giovanni, te apaga mi luz en el auto, subí con Tom Rock, cruza. ¿Qué? Ah, ay, ay. Es una cosa así. Ok. Pero, cuando me gustan, me gustan los, me gustan los, a veces me gustan los, me gustan los. Me gustan los, me gustan los. Si te gustan los, a tocar la banda, en una temporada, por ejemplo, al año 92, con la corajeira de golpes, me gustan los, me gustan los. Me gustan los, me gustan los. Es el turista, me maté el cerro y la maté el cerro. Todo turista va a Coral Cleft, y a Coral Cleft va a estar en el piso y va a salir en el auto, va a dar un baño y va a estar en el Hotel Holiday Beach. Bueno, a ti hora, me estaba a tocar de atrás en el bar, a tu norma morrón, a tocar de adelante. Entonces, a mi chompa, me iba a tocar de adelante y me iba a tocar de adelante, y me iba a tocar de adelante y me iba a tocar de adelante. ¡Me�, me hacía aquí! ¡Increíble! Increíble, chompa, pero es tiempo, y pasó... es tiempo y vamos a tocar de adelante y un box ahí, ¿no? No, ahora mismo pasó, me comencé a programar, ya que en Berthambo, estaba produciendo un Yamaha, AirCloud, y esto, pero su screen estaba ya que tenía ahí, si que te haya, antes ahora ya, de arte en cambio, de modo de programación, arriba el computer, hay una cosa que cambia, que me han dicho, globalmente, con esa, ahora ya, entonces queda bien el ámbito de que tú vas y te ves, aunque tú está vendido, ya con esa cosa acaba, acaba, si, con COVID aquí a, para tu show, cuéntanos, cuéntanos de la renovación, ese ahí estaba de que tiempo, chau? La renovación estaba de una banda con una lanza de año de 1984, junto con el tiempo que tú tienes dos policías abiertos de Aruba, estaba de Angle y con el vivir, entonces ahí no habí, no miramos todos, ahí estaba de una banda que ese ahí no busto de la ambí. La también avusa, pero, aparentemente, el nombra así, sobre que te vas... Es... es un nero que lo pasaba también, los medios llores, y acaba. değilse, restartes, otra vez así, solamente новый, otra vez. Ah, verdad es que, en que tiempo es reservas de la nueva 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 nueva, claro, ella le El típico Moneriano, el Sastéco, el Crack & Friends Combo, el Silver Bullet. Mirad que una fiesta, toda la fiesta. En el tiempo y la cuerda, la fiesta en el uo uo, la fiesta en el suyo, la fiesta en el alacrán, la caza sindical que yo, la deborte en el ángel. Sí, sí, correcto. Y esta mujer que mende un bonero que nunca más, según a mí, no ha venido a ver. Sí, sí, increíble, ¿no? El tiempo y el doctor ahora nos ha subido. Década de ochenta en el abar. El abar, obvio. El abar. Pero bonero a conocer. Bonero a conocer un tiempo, vida bizarro. Fiesta, prácticamente tres, cuatro fiestas, todo el weekend. Imaginaba. Sí. Imaginaba. Buen tiempo, chon. Buen tiempo. Buen tiempo. Buen tiempo. Manny, ah, bueno, va... Para mí como digo, vamos a ir a Lanta, Akinan o no pasó, chon? No. No. Mas, Lanta no pasó. Entonces, tengo examen en clase. No pienso en la vida aquí. Pero voy a Hago. Entonces, me tengo un problema con mi tata. Entonces, me decidí conmigo a salir de casa. Tengo mayor de 25 años. Voy a Aruba, llega Aruba. Tengo un banco que se llama Cretos Convention. No. 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 No sério, lo hubo un año, no lo no había así. No, no. Nosotros estamos aquí en el año 86, Entonces, vamos a la curva de 1985 hasta 1986. Entonces yo me decía, no, anuncio, no, no, solo. No había nada más. Me traía mucho y no quería, me traía mucho y no quería mucho. Si es músico profesional, me decía que me traía mucho más de la bandera. Es difícil. Está difícil. Entonces tú no trabajaste? Tau en día, ¿verdad? y después nueve por más lados. Ahora, está con el valiamento igual increíble, imaginado. Valiamento en el carros de chibar ambiente. ¿Te va? ¿Seguro, no? ¿Seguro, seguro? ¿Cuánto tiempo tengo, Chão? ¿Cuánto tiempo tengo con el nobino y el nobino? Bueno, me tengo vergüenza y me tengo vergüenza. No, pasó. ¿Vos lo que pasa? Me tengo, por el nobino pasó, abierto en el año 87, en el año 88, me tengo vergüenza cuatro años, seguí atrás de hoy. Ok. Y ahora, me tengo que hacer un féril, un gol fácil, un féril, un tratado de navegar, se le viene, pero después de ahí, me comienzan a ir a mi con más virad diabético, sugo, cansarme, pierde, me molesta. Entonces, me estaba que me sentí siempre como para seguir así, tanto, cosas así. antes de que me mora vas a ir, yo estoy tranquilo, toco ahora por, ahora, vas a ir, Pero, es molesto, y más trata de evitar, vas a ir. ¿No? No, para que no me vayan, eso queda lento. Bueno, voy a decir, vamos a terminar estos días, no hay chingles, el tiempo ya. No hay nada. No hay nada. No, sí, no, sí, no, sí. No, sí, sí. No, sí, sí, sí. Por favor, sí, sí, sí. Por favor, no, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Los otros instrumentos de guitarra. Si te sugo, lo que me da más, más mejor. Exactamente. ¿Cuántos instrumentos vas a tocar? ¿Qué es lo que te toca diferente de instrumentos? Mi por el orde, podríamos decir, vosotros, en la Boneiro, vosotros tocamos este violón, vosotros decimos que está en temporada, en la temporada que estábamos juntos, y entonces organizamos un festival de mariachi antillano. El defunto es de Cristián, que me dice, ven aquí, me esperamos dos violones. El papá de Sáenz va con el abo, me dice que no es comportarme, vosotros tocamos violón, y me dice que vamos por arriba. Habipo violón, los hermanos violón, los tres, cuatro, cuatro, tres mil, y con lashen, y con los 코로 ON. Así, están chau r radio, Nengσει a las habitaciones que te gustaran. Pero también tienen un Pedro de Nueva Mural y en Odeca涵, abandonan en un alrededor. Así ha visto esta piles. El cambio en el typerio es un salario. Pero tenemos que privarse a los pequeños, no hay苦ativas. Incluso estoy hablando desde un par de hombres, en el第二個, el mandolín, así me toca bass instrumento, bass, guitarón, viguela, todo el keyboard, pues ahí me toca 100 cosas, a mí me da un instrumento y no me toca tranquilo tanto tiempo que me ponemos arriba allí. Sí, sí, yo también me conocí aquí de Ana Fanju, Celestén, sus monos, sí si los tengo tranquilos y también son diferentes instrumentos. Pero te amo, ¿estás viniendo de una familia musical? No, porque mi padre estaba en inglés. ¿Nos voy a tener que tocar chines? Sí, yo también, yo también. Bueno, nada toque sí, pero es el tipo de música que nos toca. Entonces mi mamá, si tú tienes un hermano, antes el hermano estaba con la guitarra, pero ese me lo conocí. Ella murió en la Segunda Guerra Mundial, pero me dijo que era un hermano que era todo bien. Ahora que tú hablas, me tengo una sobrina de Nueva América. ¡Wow! Es una manera increíble, ese es un conservatorio en el país. Que me han ido a un mes, 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 mes. Entonces tú hablas, vamos a conversar. Cuando vas a estar aquí para nosotros hacer algo, para sobre esta visa, todo el caribe no tiene. De un salsa no tiene, es swing. Entonces, horta, machabón, tiene un proyecto en el camino. Pero me aseguro que empezó. En la América y la costa es... ¡Tof! ¡Hobby, tof! Pero tiene un cierto plan en el camino, sí. ¿Cuál es la situación que se ha ocurrido? ¿Cuál es la situación que se ha ocurrido? La pandemia que no está aquí? ¿Qué es eso? Nos está parado 00, out of the line. Cuando la pandemia se ha ocurrido, Ya. 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 No, no se ha ocurrido en la vida. En la vida de los este año. en la vida de los mercados, Lo que le hacen la oportunidad, voy a ofrecer la información del año. Bueno, sí, chau. Vamos para qué, Dona. Vamos a querer en Corsol y caminar con más cosas. Más cosas, más cosas, más cosas. ¿Cómo te compras? ¿Cómo te compras? Si, excepto el frango cubo. Cuando compras en Corsol con Buneiro, comenzamos en Buneiro. Si no estaba en Carlos Gisbal, no estaba en Corsol con Buneiro. Si no estaba en Corsol con Buneiro, por ejemplo, en el barco antes, en el barco antes, en el barco de Corsol con Buneiro. O sea, en Corsol con el trío en Flamingo Beach, con el hotel Buneiro. Antes de una temporada también, no se tiene un nightdive, con el botón de sal de Flamingo Beach, con Corsol con Buneiro. Ahora, si es Corsol con Buneiro, es un trío en Corsol con Buneiro, entonces, ya era solo en Corsol. Cuando yo estaba en Corsol con Buneiro, me estaba en Corsol con Buneiro, y me estaba en Corsol con Buneiro, pero en Corsol con Buneiro, casi dos o tres años largos. ¿Y eso? No imaginaba. Bueno, sí, Buneiro también su swing, pero en Corsol con Buneiro, sí, Buneiro también su swing, pero en Corsol con Buneiro es un record mundial. Sí, Buneiro. No sé un video. De pronto, sí, no sé un video para mostrar el televidente cómo se mueve su guitarra. Es un buen guitarrista, es un buen pianista también, pero en Corsol con Buneiro, vamos a ver aquí. Tres, cómo se mueve su guitarra. Tres, cuantas honra, y suジャngo. No sé un pedato en Corsol con Buneiro. Tres, cuantas, mucho de cualquier persona y con Buneiro. No sé si quieres ver más cosas que buenas. Tres, cuantas, 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 vayas, cuantas, cuantas, Sí, Chon, arriba su guitarra, pero todavía hay una temporada que estábamos cantando, ¿qué es eso, Chon? ¿No te canta más? ¿Estás tocando arriba la guitarra solo? Casualmente, durante mi años fue de cómo te canta más, cómo te canta más, pero vos decís, ahora que mi nota, cosas no, es low, entonces me está tratando de tocar más tanto si están privadas, cosas así, casi 60, 70 personas, para ser franco cubo, me ha llegado un camino con mi nota que no los llamas, con el tiempo no hay programas, sales, chico, qué cosas, y la pasa. Ya, ya. Me ha llegado más tanto para cosas grandes, con mi wall stand, con mi cosas rosa, cosas así, es de una manera de low profile. Pero en cuanto a otro día, no hay trabajo más, ¿no? Bueno, esa situación está un poco de duda, ahora voy aquí. Correcto. Sí, que me ha llegado. Pero el video, ¿está en donde se está, Chon? ¿Cuál día? El video de cabina de batería para guitarra, ¿está en donde se está? Este está en donde está en la S.O.A. Ah, ok. Estaba en una convención, no hay que nada. Ah, ok. Bueno, Joanana, estoy preparando la noche con Evaristo, Chon. Vamos a ver, vamos a ver, esta primera parte del video, cuánto cosas tienen con nosotros, tienen más para con nosotros, eso te rompe más sobre nuestra banda de dos partes también porque no estaba de su experiencia internacional para poder corzón y para poder y bonero con experiencia en tabadatá de su tiempo de gloria aunque tú tienes que más tranquilo no se puede decir el templo de gloria no se vea qué dice de darle clave y esto vaya atrás no me esté de umbrero óptica antillana bander óptica antillana conocí como é óptica o prez para pueblo abrí de ya luna para ya viernes de ocho de mañita para 10 horas de mañita y dos horas para seis horas tarde y ya sabrá que abrí según cita calla grande 21 teléfono 717 88 15 795 88 15 y si vos visas que va a que propaganda que en darle clave descuento especial pavo simplemente campeón si ya toca y canta con giovanni mercera cuida la salud mental si ya toca un instrumento musical nos da ofrecer las de drum quarta guitarra canto y piano si ya toca boca antica preferí para más información disto una contacto comina 527 45 13 nos está llegando de cerca bobo que desarrollar un conocimiento musical si ya toca y canta con giovanni mercera sintoniza nos tv award un da cobota download nos app sea for the app store of play store y disfruta de nos programación y transmisionan vivo completamente gratis hayan notificación de boletina especial y queda al tanto de tour lo que te pasa paso coscuta de nos conta conos el canal netamente boneriano nos ya para más que un año nos está viviendo de un normal nuevo flamengo tv y nos te veden cuadro para ayudar a frenar la pandemia aquí te queda pone énfasis para todos los ciudadanos que da usa tapabocas de un lugar en público y si te llaman camina no por mantener distancia social es aquí mientras tanto nos no llega a cantidad vacunada 85% de nuestra población pese y visti vu tapabocas según regla en existente es aquí tu mensaje de flamengo tv y nos tv herencia de historia cultura y naturaleza nos grande en la tabina palabra para contarnos y en la vida y barrio en la una de la lanta school con la abay trabajo con la asia y hopimas está importante para usar nuestra historia pasa que no está y una de nuestra pinta vacinas a la una de los meses bay herencia de un rabo el llave de pasado y aporta para el futuro ya está más con año con nuestra viviendo de un normal nuevo tapabocas dice ficta man tiene distancia y más importante es vacunar tú eres aquí para ayudar a frenar la pandemia que el mundo completo está pasando de nos deseo está para ir back en un bonero camina nos por recibir visitas a trope de turistas nán para asignar nuestra economía por traje a trope para nos abrazar un ser querido y de una eca gente humano y más importante está en compañía de nuestra familia de manera acostumbrada pese y usa la bota para boca y para vacunar es aquí tu mensaje y flamengo tv y nos tv share nos website cubos cernan querid en exterior y la ganan también experiencia nos programación www.nostvbonera.com wagnostv una cubota www.nostvbonera.com wagnostv una cubota así en la vida, te ensinan tanto de contar a nosotros, uno para uno, parte para parte, dentro de la movición, con la banda, tocando sucio, el trío. John, dentro de las dos partes, nosotros tenemos más de parte internacional, Babay Chile, Babay Una, contar a nosotros de la experiencia en Itámbico, es interesante para nosotros. Bueno, esto empezó mucho más, más, Babay Mello, un casualidad. Pasó para que yo estaba en el negro, me estaba tratando en Canvas Textiles, entonces, me miraba Marcia, entonces, de foto Marcia, está acá, eso sucio, está acá también, nos tenemos hoy, bonita. Entonces, me dijo, vosotros aquí te pasas, vamos a ir a un trío, me dijo, no, tengo vergüenza, entonces, me dijo, no hay vergüenza aquí, vamos a Urbano, vamos a Pizarroi, entonces, te retaper, nos están en el trío. Al trío, nos estaba en el trío, les tres, me dijo, un beso, tres días. Para que nos sentamos, tenemos, y el vuelo aquí, Y, normalmente, cuando nos sentamos, internacionalmente, cuando nos sentamos, nos sentamos en el Granada de la Comisión, nos sentamos siempre, tres días más, vamos a ir a hacer el trío, entonces, nos sentamos, me dijo, nos sentamos. Nosotros llegamos a un día, en el caso llega un gallo de los estados negros a Venezuela. ¡Ey! ¿Vos saben? Dime este buen día. Vamos a conversar conmigo. Vamos a hacer una gira grande aquí. Una gira bastante larga. Me saca muy bien de resalto. Me dijeron, ¡compro larga! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros vamos a explicar un poco. ¡Nosotros! ¡Tren! 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 ¡Vamos! ¿Por serio? Sí, sí. Nosotros nos vamos. Nos vamos a ir a Chile por parte, hermano. Nosotros vamos a ir a Chile. Nosotros vamos a ir a Chile. Nosotros vamos a ir a la casa de moneda. De esta manera, nos conocemos a los jóvenes en la Fuerza. Nosotros vamos a ir a Santiago de Chile. Entonces, nos tocamos a Arrica, en diferentes partes. Entonces, es una experiencia muy buena. Imaginamos que hay un auto para el chofer 24 horas para el viaje. ¡Increíble! Un avión. Es una experiencia muy buena. En su nivel ciberata. Y si nos ha ido a la noche, ¿Vamos? En su nivel de la Mestre. Es una experiencia muy buena. Entonces, ¿Vamos? Me conocí, es cuestión, pero lo que es bueno, grabé en Miami, subí al final, grabé, vengo a su hogar. Fue tres, cuatro días, pero me conocí en Miami y me he ganado. Sobra el cojón, grabé, vengo a ver. Pero Chile, uuuh, estaba con una experiencia inolvidable. Ah, ok. En nuestro país de Venezuela, en Venezuela también nos ha pasado dos o tres semanas, tocamos en La Guaira, aquí en un hotel que se llama Meliado del Caribe. Me hace un trío, ¿eh? Sí, me hace un trío, no sé qué trabajo. Ah, ok, ok. Entonces, no se va a tocar nada. Entonces, ¿qué te pasa? Amanhã hay una oportunidad para que un gato toque, de comerse, de comerse en Venezuela, un poquito de torno. Me digo, ¿no? Me acabo de tener, yo, una chiquita que tiene dos años, una grande de dos años. Me digo, ¿no? ¿sabes? Quiero ir a la silla, ¿sabes? Yo soy muy chiquito para la guerra, ¿sabes? Ya. No, no, no. Pero, en todo caso, esa etapa es el highlight de mi vida, Meliado del Caribe. Brother, Chile, Perú, Panamá, Venezuela. Increíble. Sí, sí, Perú. Sí. A ver, ¿cuántos? En la temporada, hay un grupo que se llama, un grupo terrorista. Se llama Sendero Luminoso. Bombocante de batalla. Bombocante de batalla. Nada, mira aquí. Control, control, control. A Chile es un grupo. Sí. Chile tiene un régimen socialista. Sí. Cada fin y cuadra. Ya. 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 De año Э titles. Es un hombre, un hombre. Ahora, si el hombre es un hombre, no lo pensaba, pero no lo pensaba mucho. Y cuando me daba un hombre, me dijeron que me dijeron un hombre como yo, me dijeron que tenía un hombre que tenía un hombre. Y entonces, Tony Sherman, me dijeron que era un hombre. Antes de decirle que era un hombre, me dijeron que tenía un agencia de músicos en Islas Canarias. Pero no tenía un hombre. Un hombre. Me dijeron que era un hombre. Wejeron que el hombre Trend. Los vecios son sus bidos y que tenía un hombre. Es un hombre. Me dijeron que habíaязada o no para hablar, y sabía que había algo ridículo. Y me dijeron que era muy grandes ahora, jefes una f余man gana. Me dijeron que tenía una Blood on his mind y quedé al armonio que tenía una f�man. Me 21 Brexit, casi, por una tranquilidad. Pero me dijeron que era muy sicho. 20, 21, 30 años, no puedo hablar con nada. Pero mirando grande y así, ay no, cuando yo voy aquí, me quiero mi tranquilidad, mi brother. Sí, sí, pero ¿cómo te toca aquí, aquí, ahí, naturalmente? Sí, sí, me lo haré. Casualmente ahora que me he hecho muchas veces con un par de grupos, cosas menos que tocan fijo en el grupo. Lo cual me está haciendo está, me está, que me han instruido, me están dando, ¿cierto?, teplan, como así, pero me noto más, me he hecho nada. Paso, te he ido, por está, mi pensamiento, por está, me está, no está serio, entonces, a mí no, por, llega, por ejemplo, 5, 6, 8, el primer llega, 9, el último llega, 9, por, a mí no, por. Sí, sí, sí. No, 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 porque para no hacer así, pero eso va a ir a consumir, porque su, y ahí no. Como debe. Nos tiene un vídeo más, Chong, esa guitarra, arriba, pila, ¿no?, nos va a presentar Chong, arriba, la guitarra, para mí, moviendo con su guitarra, esto es un tremendo pianista también, ¿vamos a qué les? Río. Amén. 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 Piano. Amén. Tremendo. Pianista. John. Acorda a nosotros. Me toca... con un... un rubiano, por favor. No, no, no. Su nombre es Franklin, entonces se llama Rubiano. Ah, Franklin Rubiano. Correcto. Sí, sí. De esta manera que hay Berklin, un chico estudiante. Entonces, cuando se toca con él, no se tiene happy hour, pero al fin y al cabo, me toca jazz. Pero, más curva, más lora, pero ¿qué te pasa? Ahora, me toca con él, popular, porque no te sentí un buen jazz. Antes de tocar, es heavy jazz. Ajá. Entonces, ya, me toca con él, dos años, pero después, me toca con él. En cambio, este es un músico, o de serio. Ya. Pero, jazz no está mi cosa. O sea, lo conocemos. Sí, sí, sí. A más luchas. Sí. Entonces, ya. Es muy importante. Pero, ya. más en la temporada, con un chico, que llaman Kenny, como cantante, lo que pasa, me toca con él, con mi análisis, para mi solo. Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 que viene un festival en Sabana, una compañía diferente de los festivales que venden en el bóquibor, ¿no es eso? El bóquibor, ¿bóquibor? Si, si, si. 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 Si, si. Si. Si, si. ¿Qué pasa? Si. Si. Si, si. Si. ¿Si? Si. Si. ¿Ahora pasa después de lo que tenemos pero ya no quiero? ¿O porque está seguro, seguro? Si, deberá saber. Si. Bueno, está en Miami un día de un cosmo increíble, con un misterio de Corea, cuatro brosca, cinta, todo el día de hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? INTERNAL DE V Raven ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? lo que sigue fácil. Como debe, como debe. Cuando llegué a Berk Boneiro adorando un bando de Reflexión ¿Eso es porque es un bando de Reflexión? ¿O porque va a seguir y tocar en un bando conmigo? ¿Vale? Cuando se trata de un dilema sobre un camino en el corazón no se trata de una manera de que no se trata de una manera de que no se trata de un poco pero otro año cuando se trata de una pandemia entonces, ¿qué me haces? ¿Vale? 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 Y también, vamos a contar con nosotros quién... ¿Quién es el que nos conoce? 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 Bueno, pues para comenzar, el rincón, un minuto en boca de iglesia, Cayido, Santiago, me dicen que está en el caiso ciego, un saludo a ti. Y esto es un saludo, 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 y esto es típico. Después de la temporada, yo vine a darle un Calixto Coffee, mi buen brother, Calixto, bote ahí. Sí, sí, sí. Y esto es un saludo, y esto es un saludo. Después de la temporada, la temporada del Grupo Candela, también todos los ganan, y esto es un saludo, y esto es un saludo, y esto es un saludo, y con una compañía, Botany Tomás, Franklin, Martes, tengo la banda, y mi me siento, que todos les han bandido. Por eso no me Iditaniphead, por qué hay un saludo, pero no me siento un saludo. Yo tengodenas un saludo que, aquí me siento muy bien que tienen ahí, con esta sostenibilidad. Y no puedo ganar mi award por recibir, aunque tiene ciertas cosas que no me agrada, pero para todo lo que está pasando en mi vida. Entonces, en esta temporada, cuando estaba en el aboneiro, me estaba en la cosa sin fin también, con mi award por aceptar a mi suegra. Gracias, Ángela. Gracias, un saludo para vosotros también. Quizás no está bien delante, pero también a mí, por la cuenta, 100% de los buenos y los malos. Y vosotros, tal vez en el que me agrada también, pasó un tiempo en el pasado, en el pasado de 60 años, entonces me quería hacer un sueño en realidad para vosotros también conmigo. O sea, pero, cuando me avisaba, las cosas de manos del señor, entonces más espero que el plan Comité lo cristalizó. Un saludo para todos los enemigos. Quizás me olvidar de mencionar ciertos nombres, ¿no? Pero vosotros, tú, a formarme, tanto musicalmente y también como persona, un danque de corazón. Joaquim 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 Joaquim. Ahora que me llegan, me llamo a ver si hubo un besito, seguro, seguro. ¡Chao, gracias! ¡Buenos días, gracias! ¡Buenos días! ¡A todo un placer! ¡Buenos días! ¡Esa aquí está el tour de Dale Clave a Buenochi! ¡Interesantísimo! ¡Otro Simán! ¡Nos está en verdad! ¡Dale Clave! ¡Chao! ¡A todo un placer!